¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de reacción. Hoy vamos a hacer una dinámica un poco distinta porque voy a reaccionar a videos viejos míos. Voy a empezar esta dinámica en el canal que es reaccionar a videos, sobre todo de fútbol. He tenido la fortuna de ir a infinidad de partidos y esta fue la primera vez que yo estuve en el Camp Nou. Exactamente hace 10 años. Hace 10 años, más o menos como en abril, un viaje que hice para Europa. Es más, era la primera vez que iba para Europa también. Y bueno, la gente dirá, pero bueno, ¿cómo era la primera vez? Es caro ir para Europa. Afortunadamente, gracias a mi trabajo todos estos últimos años he tenido la fortuna de ir ya muchas veces y poco a poco a lo largo de este verano que vamos a pasar, este summer, porque va a haber poco fútbol, voy a irle compartiendo algunos que otro videíto de partidos de fútbol y fútbol americano y conciertos y cuanta más vaina se me ocurra. Porque ahora ya estoy utilizando este programa, se llama OBS y les había puesto un video súper chévere reaccionando al 04 del Barça al Madrid, pero me lo está bloqueando YouTube porque no son contenidos originales y tienen sentido. Entonces voy a utilizar contenidos originales para mostrar un poquitico más. Si te gusta este video, suscríbete abajo, sí, suscríbete. Si no te gusta, no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón con otro video. Primera vez en el Camp Nou. Les cuento un poquito, les doy un poquito de contexto. Este era el Barça de Guardiola. Esto era un partido de Liga. Ya se estaba terminando la Liga. Si mal no recuerdo, el Barça ganó la Copa del Rey ese año. No me acuerdo si la Liga también. Creo que esta fue la primera Liga que ganó Mourinho con el Real Madrid. Este es el Barça de Guardiola. Este es el último año de Guardiola de ese Barça que para muchos, para mí también incluido, obvio, es el mejor equipo de la historia. Y si es el mejor equipo de la historia para ti, pon en los comentarios. Y si no es el mejor equipo de la historia para ti, también pon en los comentarios cuál es el equipo. Y explota ese like para que nos lleguen más de este contenido. y pueda posicionarse un poco más para que nos conectemos con más aficionados de todos lados del mundo. Bueno, el video lo que tiene es un minuto más o menos de duración, pero yo lo voy a ir cortando y explicando cada uno de los lados. Entramos al Camp Nou. Los boletos nos los consiguió una amiga mía catalana de Barcelona, que vive allá, que se llama Marta, una belleza, a través de unos amigos de ella, que, ¿sabes qué? Cada asiento del Camp Nou son de los socios. Sí, cada asiento del Camp Nou son de los socios. Entonces ellos los liberan y así es como otras personas adquieren los boletos. Pero cuando son partidos que son importantes, y este era un partido, por cierto, que si el Barça ganaba, se acercaba mucho al Madrid en la Liga, muchísimo. Esa Liga estuvo ahí, uy, muy cerquita. Entonces, bueno, este era un partido que terminó siendo importante porque el Madrid, creo que era ese fin de semana, había pinchado. Bueno, esto era más o menos, si no me acuerdo, 4 de abril. Barcelona-Getafe en el Camp Nou. Un partido. 0-0. Minuto 12. Ya tuvo Andrés Iniesta la primera. Pegué un poquitito al Camp Nou. Una cosita. Yo, luego, aprendí mucho a lo largo de los años con este video. Les voy a explicar por qué. Porque esta era mi primera vez ahí, entonces yo estaba como muy emocionado y con mucha ansiedad. Entonces yo no sabía si hacer videos, si hacer fotos, si montar para Facebook. En ese momento no se utilizaba Instagram, o creo que Instagram se utilizaba, pero casi nada. Y Twitter yo no lo utilicé casi nunca, muchas veces. Pero para Facebook, y montar videos, y hablar con mi mamá, y decirle que aquí estoy. Y estábamos entrando, y mira esto, y mira aquello. Entonces como que no me dediqué a disfrutar del partido, siendo incluso la primera vez que yo estaba ahí. Entonces, este era el primer video, el primer video que yo estaba haciendo del Camp Nou. Y mira lo que pasó. Ajá, ajá. ¡Venga, ¿eh? ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, el primer video que yo grabé en el Camp Nou en mi vida fue gol de Alexis Sánchez. Ese partido terminó quedando 4 a 1. Es más, le voy a contar una anécdota de ese partido. Había muchísimo frío nosotros. Yo me había llevado un suetercito que me había comprado en la tienda del FC Barcelona. La tienda del Barça, un suetercito así del Barça, hermoso, azul, ya lo van a ver ahí. Me vas a ver además mi cara de chamito, porque yo después pongo el video a mi cara. Y yo fui con mi exnovia. No le vayan a decir a mi esposa, por favor, para que no se moleste. Pero la van a ver ahí a ella también, porque bueno, va a tener que robar cámara también. Otra cosa también muy clave es que había, como te digo, mucho frío. Entonces, como al minuto 45, antes de que se acabara el primer tiempo, subimos, porque estaba haciendo demasiado frío. Y vino gol de Messi. Y el primer gol de Messi en el Camp Nou no lo vi en vivo. O sea, lo vi ya cuando la gente lo estaba celebrando, gol de Messi, que él lo está celebrando y no lo vi yo ahí. Y me dio tanta rechera. O sea, tanta rechera. Pero bueno, seguimos. Uy, uy, algo que debo mostrar ahí. Mis dientes, por el amor a Dios. Yo, mira, como justamente ese mismo año yo empecé la ortodoncia. La ortodoncia siempre fue muy costosa, pero afortunadamente a través de la radio, aquellos años, hace 10 años, yo vivía en Houston, Texas. Trabajaba para una radio de Houston. Y conseguí un intercambio para que me hicieran los dientes, porque costaba muy caro. Y bueno, ya luego, ahora, gracias a Dios, mira, tengo estos dientes así derechitos. Y no es tanto, es una estupidez lo de los dientes. Pero lo mío también era porque yo había empezado ese año a trabajar en televisión por primera vez, no solamente de radio, y me veía esa pelea de perros que tenía en los dientes. Y yo decía, Dios mío santo, ¿en qué momento yo voy a resolver esto de verdad? Y ella, bueno, como la ven ahí, ella es mi ex. Por favor, no le diga a mi esposa. Sí, es gringa. O sí, sí. Entonces, bueno. Ella estaba, obvio, feliz también de que estábamos ahí. Ella no tenía, no entendía, no tenía ni media idea de fútbol, pero bueno. ¡Vamos, vamos! Yo no lo podía creer que yo había grabado hoy. Y yo le decía, lo grabé, lo grabé, no puedes creerlo, lo grabé. ¡Qué maravilla! Una de las cosas que me impresionó muchísimo del Camp Nou, me acuerdo que me senté y atrás, o la mayoría de gente que estaba a mi lado, eran puros señores, te estoy hablando, arriba de 50 años, y yo te estoy hablando que en ese momento yo era 10 años menor. Entonces estaba en los 20, ¿sabes? Y cuando veo toda esta gente a mi lado, mucha gente mayor, gente que sabía mucho de fútbol, eso me encantó. Gente además que se quedaron sentados todo el tiempo. Eso me impresionó y me pareció maravilloso. Todo el tiempo disfrutando el partido, como debe ser un aficionado al fútbol. Pero claro, yo vivía en Estados Unidos y cuando iba al béisbol o cuando iba al básquet o cuando iba incluso a partidos de fútbol acá, la gente se levantaba y se levantaba aquí mil veces a comer, a buscar cerveza, hablar con los amigos en el pasillo, a ver incluso el partido por ahí por el televisor. Ahí no, ahí no se levantó ni una sola persona. Cuando por fin al medio tiempo compramos una butifarra, que las personas que son de Barcelona sabrán lo que es una butifarra, y las personas que no son, pues es básicamente lo que compramos era un pan francés con este estilo de salchicha, que ellos la llaman butifarra. Eso fue lo que compré y un refresco, bueno voy a decir la publicidad, un refresco Fanta, que siempre me ha parecido que el Fanta sabe muy diferente en Europa, aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos es mucho más dulce, allá por alguna razón tiene un sabor, oye, mucho más relajado en cuanto a lo sweet. A mí no me gusta mucho lo dulce, entonces bueno, o sí me gusta pero no tanto, ¿no? Aquí en Estados Unidos es diferente el sabor. Otra de las cosas que me impresionaron es que las personas todas que estaban a mi lado, obvio todas hablando en catalán, ninguno hablando en castellano, y puteaban pero suave al equipo en catalán, no en castellano. Y ella, mi expareja, me preguntaba todo el tiempo, ¿tú los entiendes? Y yo le decía, claro, sí, 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 los entiendo pero muchísimo. No, mentira, después de un rato le dije, no, mira, no entiendo nada, están hablando catalán, no tengo ni la menor idea de lo que están diciendo. Bueno, seguimos. Ahí pudieron ver un poquito más mi pelea de perro en los dientes, vamos a ver si se ve aquí, una chapa atrás aquí. Porque de verdad tenía un caso, es más, yo creo que puedo mover esta camarita, no. Ok, si te das cuenta me cambié de lado en este video y puedes ver un poco mi pelea de perro que yo tenía en los dientes. Son cosas tontas al final de la vida. Pero bueno, este momento fue muy importante para mí, porque era cumplir un sueño y lo había hecho... Y lo había hecho gracias a mi trabajo, lo había hecho gracias a mi esfuerzo. Esto fue mi primer viaje a Europa. Es más, a los fanáticos y a los aficionados del Madrid que van a ver esto, los madridistas que siempre les doy cariñitos. Yo también en ese viaje vi Real Madrid a Poel. Partido de cuartos de final de la Champions, el Real Madrid de Mourinho, de Di María, de Cristiano CR7, ganó 5 a 2 ese partido, cuartos de final de la Champions, Real Madrid a Poel. Y vamos a ver si más adelante en un video les reaccionó a ese. Y también tengo muchos videos de clásicos porque, como les comenté, he tenido la fortuna de luego ir al Mundial de Brasil, al Mundial de Rusia, a dos Super Bowls, a la Serie Mundial, a varios clásicos, tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou, a clásicos incluso históricos, que más adelante les voy a hacer esas video reacciones, ya que vamos a tener estos meses, que vamos a estar un poquitico parados con poco fútbol, porque estuve viendo los partidos de la UEFA Nations League y no me provocase esas video reacciones porque son muy sosas. Capaz haré alguna cuando ya estén en instancias finales, la final o algo así, la haré. Pero bueno, si te gustó este video de reacción, suscríbete abajo, suscríbete, suscríbete. Si te acuerdas de ese equipo también, el mejor Barça de la historia, el mejor equipo de la historia también, suscríbete, suscríbete, explota los likes, dale tus comentarios. Y bueno, si no te gusta no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón con otro video. Yo soy Rodolfo Elchamo, se les quiere mucho. Nos vemos a la próxima aquí en el canal. Sí. Chau, chau.